Transmisiones en vivo, vía Periscope, Twitter, en Twitter, tiene Twitter, y no le gastan datos al celular, es lo más importante y también puede bajar la aplicación de Larza Comunicaciones en Google Play. Ayer hubo una manifestación contra la violencia en Hermosillo, Priscila Cárdenas, nuestra reportera especializada en asuntos de transparencia, estuvo ahí. ¿Cuál es tu valoración, Priscila, de esta manifestación que es simbólica? Ciertamente, no fue multitudinaria, pero simbólica y representativa, Priscila. Muy buenos días, Alberto, te saludo y saludo a nuestros radioescuchas. Así es, ayer se llevó a cabo esta manifestación contra la violencia en Hermosillo. Hubo alrededor de 200 personas que se congregaron a protestar contra los hechos delictivos que han ocurrido en la ciudad de Hermosillo. Este grupo fue convocado mediante redes sociales, hubo algo de desorganización, sin embargo, empezó puntualmente a las 7 de la tarde en la escalinata de la Universidad de Sonora. Bueno, toda la gente con el propósito de exigir mayor seguridad en la ciudad. Aquí Luis Alberto llamó la atención que el micrófono estuvo abierto y fue liderado por personas de todas las edades, quienes expresaron enojo e impotencia ante robos, asaltos, homicidios y demás. Cualquier persona que tuviera la iniciativa de tomar la palabra podía hacerlo. Entre los que se animaron estuvo Rubén Mundiachón, de la colonia periodista, la activista de Ano Coronado, también estuvo Ernesto Figueroa, del Congreso Nacional Ciudadano, entre otros. Pero aquí lo importante fue que cualquiera que quisiera expresar algo, más que nada a mí me pareció un evento de desahogo, ¿no? ¿Por qué? Porque toda la gente tenía algo que contar, todos tenían que expresar lo que estaban padeciendo, pero la exigencia coincidió en todos, ¿no? Están cansados del clima de inseguridad. Y aunque el propósito del evento Luis Alberto no era bloquear la calle, el contingente se organizó hoy mismo para protestar, obstruyendo el tránsito vehicular. Primero bloquearon la calle Rosales, donde al menos por 10 minutos se impidió que pasaran los vehículos. Esto provocó congestionamiento vial. Molestia entre algunos automovilistas. Sin embargo, también hubo conductores que mostraron empatía con lo que estaba sucediendo. Y posteriormente fue al bulevar Luis Encinas también por 5 minutos. Fueron alrededor de 200 personas, sin embargo, se fueron disipando, ¿no? Conforme fue avanzando el tiempo, al final quedaban nada más unos pocos. Y bueno, entre los asistentes hubo también personas del ayuntamiento de Hermosillo que documentaron lo que estaba pasando con sus teléfonos celulares, así como medios de comunicación. ¿Cómo viste? ¿Alrededor de 200 personas? Así es, alrededor de 200 personas. Había personas de todas las edades, incluyendo niños. Había bastantes estudiantes de la Universidad de Sonora. Y personas, bueno, de la tercera edad también. Era bastante gente. Y se veían de todos los estratos sociales. Y bueno, me pareció más que nada un evento de desahogo. De desahogo, ¿no? No tanto una marcha como se convocaba desde un principio. Ya que el micrófono estaba abierto. Y cualquiera que quisiera expresar lo que estaba sintiendo, podía hacerlo. Un evento de desahogo yo creo que va a ser uno de algunos que creo que va a haber en la ciudad. No creo que esto se acabe porque hay una organización social importante que se está dando. Y eso es la clave, lo que acaba de decir ahorita Jorge Restrepo. Y hay que estar muy al pendiente, Priscila. No sé, así tengas algo más que decir. Así es, se estaban organizando para llevar a cabo ahora sí una marcha en esta semana o la semana que entra. Y bueno, también se estaban organizando para llevar a cabo otro tipo también de manifestación con el mismo propósito de exigir medio de seguridad. Muy bien, te agradezco mucho. Gracias, Priscila. Gracias, Alberto. Buenos días. Ojo, ojo con lo que se dio ciertamente a 200 personas, pero es simbólica. Nunca había ocurrido este Hermosillo, como es simbólico todo lo que ocurre en esta ciudad, cuando la gente ya puede hablar, ya puede manifestarse. Como lo dice Jorge Restrepo, director para el análisis de la violencia en Colombia, que es experto en la materia, pero la organización social a través de las redes sociales. El gobierno podrá tener una estrategia, la autoridad, quien sea, hablando de lo que ocurre en México, y va a tener su postura, pero la gente siempre va a enfocarse también en estar señalando, en estar documentando, en no dejarse. Yo creo que es muy sano lo que está ocurriendo en Hermosillo, que las redes sociales te permiten ver al instante, más allá que cualquier televisora, cualquier radio, la red social, cualquiera tiene Facebook, tiene Twitter, y medios alternativos como Proyecto Puente, Libera Radio y muchos otros más que se suben a la transmisión en vivo, le gana a cualquier boletín de prensa, a cualquier interpretación, porque lo que se ve ahí es lo que está ocurriendo y la gente está interpretando. Entonces la estrategia también tiene que ir encaminar hacia allá, porque la gente se informa al instante, al momento, al desnudo, sin censura, a través de red social. Y lo que ocurrió ahí, ya tenemos la experiencia en Miguel Alemán, tenemos la experiencia en el sábado en Hermosillo, la gente denuncia, la gente no se calla, no se va a callar, en verdad, si creen que los gobiernos, que la gente se va a callar, no se va a callar, les tengo una noticia, no se va a callar, es la mala. Y la buena para los gobiernos es que, pues tienen tiempo todavía de dar oportunidad, de girar la estrategia, de correr a quien tenga que correr, de no permitir impunidad. Todavía están, todavía, porque la gente no se va a callar y los hechos seguirán ahí. Ayer tuvimos un encuentro muy interesante con José Caromero.